Vamos a preguntarle algo a Tiffany. ¿Ha sido Cortés? ¿Te sientes bien? Ahora le voy a decir una cosa a ver si puedo salir de su departamento. A verás. Hola, cariño. Tiffany, sabes que te quiero mucho, pero me duele mucho la pierna. Y necesito ir a la farmacia a comprar algún calmante. ¿Puedo salir? Oh, no. Lo siento mucho por tu pierna, cariño. Pero no puedo dejarte salir. No quiero que te hagas más daño. ¿Puedo traerte algo para aliviar el dolor aquí en casa? Estaré encantada de cuidarte. Bueno, ya empezamos. No me deja salir del departamento. Bueno, vamos a preguntarle qué clase de calmante tiene en casa. Ahora veréis. Bueno, cariño, ¿y qué clase de calmante tienes? Porque sabes que yo soy alérgico al ibuprofeno. Es mentira, no soy alérgico a nada. A ver qué dije. Claro que lo sé, mi amor. No te preocupes. Tengo un calmante natural a base de hierbas que puede ayudarte. Es completamente seguro para ti y te ayudará a aliviar el dolor. ¿Quieres que te lo traiga? Sí, por favor. Tráeme ese calmante que me va a aliviar el dolor. Pero lo necesito ya. No tardes mucho, por favor. Que me duele mucho, mucho la pierna. No te preocupes, cariño. Voy a buscar el calmante para aliviar tu dolor de inmediato. Espérame aquí en la sala. Volveré muy rápido. Ok, yo te espero aquí sentadito en el sofá, pero no tardes mucho, por favor. Gracias por esperar, cariño. Aquí tienes el calmante a base de hierbas. Espero que te ayude a aliviar el dolor. Está calmante. Si necesitas algo más, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para cuidarte siempre. Qué novia, ¿no? Estoy aquí para cuidarte siempre, pero no me deja salir. No me deja irme. No, no, calmante. Aquí hay un vino. Antes he intentado agarrar el vino. Y se ha molestado Tiffany. ¿Qué estás haciendo, cariño? Parece que estás haciendo algo sospechoso en la otra habitación. ¿Por qué no vienes aquí y te unes a mí en la cocina? No es bonito esconder cosas de tu adorable Tiffany. Ven aquí ahora mismo. Pero qué tóxica es, tío. Pero por qué yo quiero estar sentado. Me duele la pierna. Espérate, voy a contestarle. Sí, cariño, Tiffany. Y yo vengo para acá, para la cocina. Pero lo que pasa es que me duele tanto la pierna que me tengo que sentar en el sofá. ¿Puedo sentarme en el sofá? Claro que puedes, cariño. Si te duele tanto la pierna, no te preocupes. Siéntate en el sofá y yo iré a la cocina a prepararte algo reconfortante. Te amo mucho, mi ángel. Bueno, Tiffany, entonces me voy para allá. ¿Sería estar amable de prepararme una hamburguesa con mucho queso? Claro que sí, mi amor. Prepararé una deliciosa hamburguesa con mucho amor para ti. No te preocupes. Estaré en la cocina trabajando en ella. Disfruta de tu tiempo en la sala. Te amo mucho. Me voy para allá, tío. Me voy para allá. Le he dicho que me iba a sentar en el sofá, pero esta chica me está poniendo de los nervios, así que voy a intentar escaparme. Esta es la puerta, ¿no? Voy a intentar escaparme. No puedes escapar, ángel. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Intentando irte sin mí? No puedo permitirlo. Esta puerta está cerrada con llave por una razón y no te dejaré salir. Eres mío y debes quedarte conmigo para siempre. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Ah, está aquí, está aquí. Es súper tóxica, ¿eh? Es súper tóxica. Dice que eso es suyo. ¿Qué le puedo decir? Ah, espérate, espérate. Voy a decirle algo. No, Tiffany, amada mía, yo no quería escaparme. Solo he escuchado un ruido por la escalera y quería ver si había algún problema. Nada más que eso. Solo quería mirar. No me voy a escapar. Estoy deseando comer la hamburguesa que me estás preparando en la cocina. Mari te va a afunar, dice. Oh, Ángel, mi amor, lamento haberme malinterpretado. Si solo querías asegurarte de que todo estuviera bien, lo entiendo. Me alegra mucho que no quisieras escapar. La hamburguesa está casi lista, volveré a la cocina para terminarla. Por favor, quédate aquí y pronto podrás disfrutar de una deliciosa cena juntos. Te amo. Es súper tóxica, tío. Es súper tóxica. Bueno, yo voy a echar un vistazo por la casa. A ver qué hay aquí. Mira, aquí hay un baño. No sé qué habrá acá. Esto es para cepillarse los dientes. Nada especial, dice. Escucha, es que no me deja ni mirar el cepillo de dientes, tío. Se me ha ocurrido una idea. Tiffany, cariño, he visto que se me ha olvidado el cepillo de dientes en mi casa. Y podría salir un momento para traer mi cepillo de dientes mientras que tú preparas esa rica hamburguesa. Yo tengo que intentar escapar por como sea, tío. Lo siento mucho, mi amor, pero no puedo dejarte salir. No quiero separarme de ti, incluso por un momento. Además, la hamburguesa está casi lista y quiero que la disfrutemos juntos. Podemos encontrar una solución para tu cepillo de dientes más tarde. Por favor, quédate aquí conmigo. Eh, hostia. ¿Qué le puedo decir, tío? Le puedo decir a Tiffany que vas al baño. Vale, Joaquín. Buena idea, le voy a decir. Eh, eh. ¿Puedo ir al baño, Tiffany? Me estoy haciendo pis. Claro que sí, mi amor. Puedes ir al baño sin problema. Estaré esperándote aquí cerca de la puerta. No tardes mucho, porque la hamburguesa está lista y quiero que la disfrutes. Cuídate, te amo. Fíjate, si es tóxica, que no se va de la puerta. ¿Sabe que me quiero escapar? Bueno, pues me voy al baño, como le he dicho. No quiero levantar sospechas. Me vengo acá en el baño. No puedo cerrar la puerta. No tiene puerta al baño. Joder. Joder, no tiene puerta al baño, tío. Retóxica la Tiffany, dice Byron. Gracias por el vida, amigo. Sí, sí. Retóxiquísima. Eh... ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer para escaparme? Eh, ya... Antes le he mirado el ordenador y no le gusta que chismorre ahí. Voy a intentarlo a mirar otra vez el ordenador de Tiffany. A ver. ¿Cuál será la clave, tío? ¿Cuál será el password? Vamos a ponerle... Eh... Tiffany. ¿Cómo te atreves a ignorarme, Ángel? No puedes simplemente hacerme a un lado. Soy tu novia y merezco tu atención. Claro que sí. No te enfades. No puedes escapar de mí. No te enfades, Tiffany. Uy, uy, uy. Se está reenfadando, eh. Eh... Pero Tiffany, no te enfades. Solo quería buscar por internet... Eh... Un medicamento para el dolor de mi pierna. Lo siento, mi amor. No quería enfadarme contigo. Entiendo que quieras buscar un medicamento para el dolor de tu pierna. Permíteme ayudarte. Te ayudaré a buscar en internet y encontraré la mejor opción para ti. Quiero cuidar de ti y asegurarme de que te sientas mejor. ¿Puedo hacerlo, cariño? Eh... Sí, sí, Tiffany. Eh... Tú ves mirando en internet y así yo te espero en el sofá. Perfecto, mi amor. Estoy emocionada por ayudarte. Yo también estaré aquí contigo en la computadora para apoyarte en lo que necesites. Juntos encontraremos una solución para tu dolor de pierna. Te amo mucho. Pero venga, ves a la computadora a mirar. Oye, ¿y dónde tendrá la llave? ¿Qué le puedo decir para escapar a mí? No me puedo escapar, tío. Sí, oís el concurso de outfits, amigo Cristian. No me puedo escapar, tío. Pero has mirado ya en internet. Pero Tiffany, vamos. No me ha preparado la hamburguesa, tío. No me ha preparado nada. Eh, no me deja salir. ¿Esto qué es? Escapa de la habitación. Persuade a Tiffany para quedarte a... ¿Qué le puedo decir, tío? Para escaparme. Qué toxicidad, ¿no? A ver. Espera, Ángel. ¿Por qué te has ido a otra habitación? ¿Te aburrí? Por favor, vuelve aquí. Estoy preocupada por ti. Quiero estar contigo y cuidarte. No me dejes sola. Ah, ya sé lo que le puedo decir. Ya sé lo que le puedo decir para que me deje escapar. Ahora verás. Eh, Tiffany, es que tengo que salir un momento porque dentro del coche se me ha olvidado mi medicación y el coche está fuera. Por lo tanto, necesito salir para ir al coche y agarrar la medicación. Eh, ¿puedo ir? No sé qué decirle a esta chica para que me deje salir. Ya veo que no me va a dejar salir. Eh, no sé. Voy a intentar escapar otra vez. A ver qué pasa. Si no tenía llave. Uy, se va a mosquear. No puedes escapar, Ángel. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Intentando irte sin mí? No puedo permitirlo. Esta puerta está cerrada con llave por una razón y no te dejaré salir. Eres mío y debes quedarte conmigo para siempre. Eh, ¿qué le puedo decir? Di que si te da la llave para guardarla en la caja fuerte. Vamos a ver. Eh, Tiffany, amor mío, ¿tú me darías la llave para guardarla en la caja fuerte y así no nos puedan entrar a robar a casa? La llave de la puerta. Oh, mi amor, has tenido una excelente idea. Te entrego la llave de la puerta de salida para que la guardes en la caja fuerte. Así estaremos más seguros en casa. Confío en ti para mantenerla a salvo. Aquí tienes la llave. Por favor, ten cuidado. Eh, tío, he escapado, tío. He escapado. Qué buena idea eso de la llave de la caja fuerte, tronco. He escapado, tío. He podido escapar, tío. Eh, eh, ¿qué os parece este juego, tío? ¿Qué os parece este juego, colega? He podido escapar, no sé cómo lo he hecho. La primera vez me ha cuchillado. Y bien, te lo dije, Ángel. Gracias, Cristian. No sé si es que has visto un tutorial de cómo se escapa de la casa de Tiffany, pero muy bien.